Buenos días a todos, espero que estén muy bien, que se estén cuidando. Vamos a hacer una clase y después tenemos una sorpresa del ojí, ¿ya? Ya, vamos. Uno, dos, siete, ocho, nueve, diez, atrás de nuevo, tres veces y uno, dos. Vamos a recibir una visita y nos invitamos a mantenerse conectados. ¿Cómo están bien? ¿Están tranquilos? ¿Con frío? Ahora va a conversar con ustedes un jugador de fútbol. ¿Cómo está la cuarentena? ¿Cómo va todo? ¿Cómo fue su carrera para llegar a ser jugadorista profesional? La mayoría de las veces las cosas no van a salir como uno quiere. Ya va bien en el colegio, si es bueno para la brota tenés que seguir con la tos, tenés que tener mucha perseverancia. Y no bajar los brazos nunca porque en algún momento te va a tocar un premio positivo para ti. ¿Cuántos años llevas siendo futbolista? Mira, yo empecé a jugar en mi barrio en cinco años. Espero que se mantengan activos, que es lo importante, y que se cuide mucho. Ahí es cuando vuelva a la normalidad y nos vamos a ir a visitar más presencial. Así que prepárense para que juguemos y entrenemos todos juntos. ¡Oye oí! ¡Rá! ¡Oye oí! ¡Rá! ¡Oye oí! ¡Rá! ¡Oji es de Cacahua! ¡Bien, muchachos! ¡Rá! 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 Gracias por ver el video.